Estimados estudiantes, recién una vez más la más cordial bienvenida a nuestro curso de Planeamiento Estratégico. Yo soy Rafael Trucillos y el día de hoy tenemos un tema muy interesante del cual conversar. Hablaremos de la calidad. No es novedad que cuando adquirimos un producto buscamos que los atributos o características de ese bien cumplan con los más altos estándares de calidad. Sin embargo, esa calidad que nosotros conocemos en la actualidad ha pasado por una serie de etapas, ha pasado por una serie de procesos. A ello lo conocemos como las dimensiones de la calidad. ¿Y cuáles son las dimensiones de la calidad? Punto número uno, la calidad del producto terminado. Punto número dos, la calidad del proceso. Punto número tres, la calidad integral. Y por último, la calidad total. Conozcamos cada una de ellas. Para poder explicar este ejemplo, quiero que pienses en una carpeta. Esa carpeta que usas en la universidad o instituto o incluso en el colegio que usabas para estudiar. A partir de ello, explicaremos las cuatro dimensiones de la calidad. Cuando hablamos de la calidad del producto terminado, hacemos honor a su nombre. Es decir, hacemos una inspección de los productos, en este caso, de las carpetas o escritorios cuando han pasado por todo el proceso de manufactura y hacemos la revisión para ver si pasan o no el respectivo control. Ello que permite de que antes que salga a distribución estas respectivas carpetas, nos cercioremos que todo esté en orden, que todo esté bien. Pero sucedía algo. Teníamos una alta tasa de rebote. Teníamos una gran cantidad de productos que no cumplían con los estándares esperados. Entonces, es exactamente ahí cuando ingresamos al segundo momento, a la segunda dimensión. La calidad por procesos. Entonces, dividíamos el trabajo en función a las actividades contempladas para poder hacer una carpeta. De repente, el cortado de la madera, el pegado, la pintura, la melamine, las esquinas, qué sé yo. Y para ello, se realizaba un control e inspección de calidad para cada una de esas partes, para cada una de esas actividades. ¿Y qué implicaba eso? De que al final, cuando terminamos de hacer la carpeta, la cantidad de productos devueltos, eran muchísimos menos. Entonces, se logró estandarizar esta segunda dimensión de la calidad. La calidad del proceso. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedía? Todavía no estábamos contemplando a las personas. No estábamos contemplando el espacio donde trabajaban, ni mucho menos las condiciones en las cuales desarrollaban sus actividades. Es así que nace la tercera dimensión, la calidad integral, en la cual no solamente nos enfocamos por los procesos, sino también por las personas. Es ahí donde nacen los sistemas de gestión y seguridad en el trabajo, para la prevención de riesgos laborales. ¿Qué contemplamos en esta dimensión? Ergonomía, el uso de EPPs, la temperatura, el espacio, la indumentaria, inclusive de las personas que realizan un determinado trabajo. Y cuando esto se estandarizó, se empezó a desarrollar una nueva vertiente, un nuevo concepto. ¿Basado en qué? En la mejora continua. Exacto, la de Edwards Deming. Plan, do, check, act. Y es así que empezamos la cuarta dimensión, que es en la cual nos encontramos en este momento, la calidad total. ¿Qué implica esa calidad total? Que cuando nosotros hacemos una propuesta de mejora, por ejemplo, de un determinado mercado. ¿Has estado bien? Cuando este sale al mercado, ya estamos pensando en qué otras posibles oportunidades podríamos tener para mejorar ese mismo servicio, para mejorar ese mismo producto. Ahora que ha salido el nuevo iPhone, créeme que todo el equipo de Apple ya está pensando en las nuevas características o funcionalidades del iPhone que sacarán en los próximos meses. Y así, es un círculo constante, es un círculo de aprendizaje, con nuevas actividades, con nuevas mejoras, que lo que buscan es garantizar la percepción de valor que tienes tú, que tengo yo, en nuestra condición de clientes. ¡Qué importante! ¿Se dan cuenta la relevancia que tiene la calidad y todas las dimensiones por las cuales hemos pasado para tener los productos que ahora en la actualidad utilizamos? Pues bien, no dejen de revisar los contenidos de esta semana, que aún hay muchísimo más por aprender, mis estimados colegas. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Planeamiento Estratégico. Ya nos vamos acercando a la meta final. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!